Osobuco guisado es el platillo del día de hoy. ¿Qué ingredientes voy a utilizar? Tres porciones de osobuco, tomate, zanahoria, cebolla blanca, pimentón y voy a condimentar con salsa negra, mostaza, tomillo y laurel. Aquí estoy adobando nuestras porciones. Agregue solamente sal y ajo que trituré para luego llevarlos a mi sartén para dorarlos. El fuego de la estufa lo mantuve a llama medio alta y miren acá estaba volteando ya para terminar el proceso de cocción y seguir con la cocción de las verduras, de los vegetales. Ya voy a proceder a retirar las porciones y miren acá la retiré para reservar y a continuación agrego los vegetales. Los vegetales los sofrío a llama alta y procedo a agregarles los condimentos como les comenté, salsa negra, mostaza, tomillo y laurel. Ya había agregado la sal, agregamos agua y llevo hasta mi licuadora y licúo muy bien. Retiramos y llevamos nuestro osobuco a mi olla express o olla a presión. Agregamos la salsa que licué y adiciono un poco más de agua porque este tipo de carne no es muy blanda y va a necesitar como 30 minutos de cocción aproximadamente. Y miren este es el resultado. Acompañé con un puré de papas al cual le agregué leche, queso y mantequilla y nuestro aguacate. Esto quedó delicioso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y recuerda si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que sigas viendo estas y otras recetas más.